La biodiversidad es el tejido vivo del planeta. Si todo desaparece, nosotros desaparecemos también. Desde hace más de 30 años los gobiernos tomaron conciencia de esta realidad. Y el 22 de mayo de 1992 firmaron en Brasil un convenio sobre diversidad biológica. El acuerdo busca proteger la vida de la naturaleza en el planeta. Y para conmemorar este día en el año 2000, Naciones Unidas proclamó el Día Internacional de la Diversidad Biológica, para recordar la firma de este importante acuerdo. Según los datos más recientes de la UNESCO, en 2019 el 75% de las alteraciones graves en el ecosistema se originaron por la acción humana. La contaminación, la sobreexplotación de recursos naturales, la urbanización y la introducción de especies invasoras son las principales amenazas de la diversidad biológica. De los más de 7,7 millones de especies animales que hay en el mundo, el 20% está en peligro de extinción. En América están 7 de los 17 países megadiversos del mundo. Por ejemplo, México tiene 1.583 especies de reptiles, Ecuador registra 1.111 especies de peces y en Perú hay más de 19.000 plantas vasculares. El desarrollo sostenible no es un mito, se puede hacer, no podemos aislar el ambiente de la sociedad y de la economía. Todo está inmerso dentro del ambiente, tenemos la sociedad y tenemos la economía. Ya se trate del aire que respiramos o de los alimentos que comemos, de la energía que nos impulsa o de la medicina que nos cura. Nuestras vidas dependen por completo de la salud de los ecosistemas. Los recursos biológicos sustentan nuestra civilización. Según datos de Naciones Unidas, los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a más de 3.000 millones de personas en el mundo. Y el 80% de la dieta humana está basada en plantas. Si queremos hacer un cambio, tenemos que hacerlo en manera conjunta. Debemos de hacerlo como un solo corazón, viendo que dependemos de todos estos recursos naturales. La calidad de biodiversidad que usted tiene se relaciona con la calidad de vida que usted le va a dar a la gente. Y eso está totalmente demostrado. La vida humana como la conocemos depende de nuestro esfuerzo por conservar la biodiversidad. La decisión está en nuestras manos.